Bueno, vamos a empezar el programa en Javascript haciendo una cosita fácil, fácil Vamos a empezar con los tags, HTML, HEAD Lo otro no lo voy a poner, TITEL Primer programa en Javascript Que bonito es este TITEL Yo el mío que tengo que hacer por el proyecto lo voy a hacer como este Que está bonito, bonito Voy a terminar HEAD, ahora pondré todo lo que tengo que poner Para la gente que no sepa HTML, por lo menos que vea Body, hicieron la etiqueta HTML Y pongo aquí Hola, mundo Guardar Uy, mira Vale Ponerle 01 Javascript 01 Uy, la ha guardado Espérate La ha guardado bien o no No HTML Funcionará o no Mira La ha reconocido y todo el tío Javascript 01 Muy bien Pues esto no hace nada No hace nada de Javascript Entonces el script se mete en la cabecera Para que no se vea Porque si lo pone por fuera se ve Y se pone Tipo de Javascript Digo tipo de script Pues va a estar En lenguaje Javascript Muy bien Ciérrame el script Yo te cierro la script Yo siempre abro y cierro Abro y cierro Si no me lío Y ahora lo que vamos a hacer Pues se pone un alert ¿No? Y ya está Que triste Esto es muy triste Te sale aquí en la ventana Hola, no hay que Actualizar ¡Pum! Hola mundo Uy Funciona Empezamos Vamos a hacer un if Vamos a leer un número Y si el número es par Que diga que es par Y si no que diga que es impar Bar Nun Igual Leo un número Parseín Lo convierte en entero Si no es un número Luego Prom Te sale una ventanita Que te pregunta el número Introduzca un número Muy bien Que bonito esto Que verguería Bueno La estructura De la condición If If Es Si no me acuerdo Si no es un número No es un número ¿Cómo se sabe el resto De la división? Porque si el resto es cero De dividirlo entre dos Es par Y si el resto es uno Es impar El resto entre un número Es el porcentaje Entonces eso me devuelve El resultado De dividir el número Entre dos Si eso es cero Pues yo voy a abrir una llave No hace falta Pero A leer ¿No? El número Y ahora voy a hacer mis briguerías Más Nu Más Es par Para que salga bonito Salga el número Tal Es par Si no Después de la llave Else En otro caso Podría comprobar si es uno Pero es que solo puede ser cero o uno Como estoy flojo Copio y pego Este año Tiene un proceso Tiene que ver Programar Ni Plinte Puñetera Máquina Como Quitáralos un segundo Ya te habías perdido Bueno Debería funcionar Debería funcionar Introduzco un número Cuatro Número es par ¿Vale? Introduzco un número Cinco El número es impar ¿Vale? ¿Te ha quedado con el cuento o no? Del if Si